Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva da el sí para regresar a Benfica. Toluca solo lo soltaría por cifra millonaria. En las últimas horas, medios portugueses han reportado que tras la salida de Roger Smith, el Benfica tendría la mira puesta en el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, quien está teniendo una campaña con el cuadro de Escarlata en esta apertura 2024. Los rumores iniciaron desde el pasado fin de semana y en los últimos días se ha confirmado que hay un interés real. De acuerdo con el portal 365 Scores, el estratega portugués habría dado el sí para poder regresar a su país y dirigir al cuadro más grande de la Liga Noz. Sin embargo, la misma fuente señala que el Toluca se ha negado a dejarlo salir, a menos que el cuadro de las Islas pague una cláusula millonaria, aunque no reveló la cifra que estaría pidiendo la directiva de Escarlata, por lo que habrá que esperar si están dispuestos a desembolsar dicha cantidad. Hay que recordar que Paiva conoce muy bien la institución, ya que fue el encargado del equipo juvenil entre el 2018 y 2020, teniendo un destacado trabajo formando a varios jugadores que dieron el salto al primer equipo y que a la postre fueron vendidos en cantidades millonarias. Paiva no es la única opción que maneja la directiva de Benfica, sin embargo tiene claro que busca a un hombre que conozca las entrañas del club, el técnico portugués debutó como entrenador en primera división en Ecuador con Independiente del Valle, por lo que tiene la espinita de dirigir en Portugal. Sin duda alguna en caso de que Paiva salga, sería un drogolpe para el proyecto de Toluca, quien armó un equipo para poder competir por el título de la Liga MX, cumpliendo con las peticiones de Lusitano en esta ventana de transferencias. Por otro lado, fallece el director técnico que ganó el título de la Liga MX con solo 4 partidos en el Toluca. El entorno de los Diablos Rojos del Toluca está de luto por el sensible fallecimiento de Alberto Jorge, ex entrenador del equipo choricero, quien fuera campeón de Liga con el cuadro Escarlata en la apertura 2002. El club de sus amores Racing de Vallaneda dio a conocer la noticia de que sorprendió mediante redes sociales, sin que existan más detalles al momento de que produjo su deceso. Tras brillar con el Racing de 1970 a 1975, emigró a México para jugar con el León, a partir de la temporada 1975-1976 y hasta 1980, con un legado de 51 anotaciones. Después pasó al Atlante por 4 años y acabó su carrera en el Baxtepec Club, en el que se retiró en 1984. Algunos años después de su retiro, Alberto Jorge realizó una carrera como director técnico, la cual lo llevó a ser campeón al frente de los Diablos Rojos del Toluca en la apertura 2002, con la salvedad de que Ricardo Antonio Lavolpe le dejó toda la labor encaminada. El Pampa únicamente dirigió los dos partidos de las semifinales y la final, después de tomar el sitio que dejó Wilson Ganiolati, quien a su vez había reemplazado al Bigotón, quien fue requerido para estar al frente de la selección mexicana. Toluca lamenta la partida de Alberto Jorge, quien en Argentina estuvo ligado desde adolescente con Racing de Vallaneda. Dejo a conocer la noticia que sorprendió mediante redes sociales, sin que existan más detalles al momento de que produjo su deceso. Tras brillar con el Racing de 1970 a 1975, emigró a México para jugar con el León a partir de la temporada 75-76 y hasta 1980, con un legado de 51 anotaciones. Después pasó al Atlante por 4 años y acabó su carrera en el Baxtepec Club, en el que se retiró en 1984. Algunos años después de su retiro, Alberto Jorge realizó una carrera como director técnico, la cual lo llevó a ser campeón al frente de los Diablos Rojos del Toluca en el Apertura 2002, con la salvedad de que Ricardo Antonio Lavolpe le dejó toda la labor encaminada. El Pampa únicamente dirigió los dos partidos de las semifinales y la final, después de tomar el sitio que dejó Wilson Ganiolati, quien a su vez había reemplazado al Bigotón, quien fue requerido para estar al frente de la selección mexicana. Toluca lamenta la partida de Alberto Jorge, quien en Argentina estuvo ligado desde adolescente con Racing de Vallaneda, por haberse formado en este club, además de ser su jugador y entrenador en categorías inferiores y en un momento dado el primer equipo. Por último, anuncian los Diablos a Anderson Duarte como refuerzo, con el fin de tener más argumentos en búsqueda de la anhelada estrella número 11. Los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer al atacante Anderson Duarte como su nuevo refuerzo. El elemento sudamericano se suma a las filas del Deportivo Toluca para reforzar en esta apertura 20-24. Después de la salida de Maxi Araujo y Jean Meneses, los Diablos Rojos del Toluca se quedaron un poco desprotegidos en la parte alta del ataque. Sin embargo, la directiva se puso a chambear y cerraron el fichaje del delantero uruguayo Anderson Duarte. El atacante se integra al equipo del Toluca FC proveniente del Defensor Sporting de su país, de tan solo 20 años de edad, pero de muy buenas condiciones futbolísticas. Duarte podría ser considerado en el plantel que comandó Renato Paiva para apuntalar a la delantera mexiquense. Como profesional, el charrúa ha recibido llamados a la elección nacional de su país, donde ya tuvo la oportunidad de probar las mieles de la victoria, después de ser campeón en el Mundial Sub-20 disputado el pasado año en Argentina. Durante esa justa mundialista, Duarte marcó los tantos con los que Uruguay venció a Gambia en los octavos de final, y a Israel en las semifinales. También convirtió un tanto en el triunfo por 2-0 frente a Estados Unidos en cuartos de final, y fue titular en la final en la que su equipo venció por 1-0 a Italia. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.